Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Deciré y aquí como siempre les traigo un nuevo caso. Y esta vez les traigo una historia que para mí es bastante especial, es muy triste e indignante a la vez también. Pero ¿por qué para mí particularmente es especial? Por así decirlo, les voy a estar contando bien al final del video. Así que sin nada más que agregar vamos directamente a empezar. Esta es la historia de Caroline Del Valle. Caroline Del Valle nació el 21 de noviembre del año 2000 en Barcelona, España. Sus padres se llamaban Isabel y Juan y tenía un hermano menor de nombre Kevin. Caroline vivía junto con su familia y también con su abuela en un barrio obrero. Las características que más recalcan las familias sobre Caroline es que era una joven muy familiar, tímida e incluso a veces miedosa. De hecho, Caroline era una chica bastante introvertida, a tal punto de que, por ejemplo, si ella estaba sola en su casa y escuchaba sonar el timbre, directamente no atendía ni abría la puerta si no sabía exactamente quién era. A pesar de ser tímida, Caroline tenía bastante carácter, pero nunca llegó a darles ningún tipo de problemas a sus padres. Sin embargo, todo cambió una vez que ingresó a la secundaria. Allí, a la edad de 14 años, Caroline hizo un nuevo grupo de amigas. Junto con ellas, descubrió el universo de las discotecas y de las fiestas. Las salidas nocturnas de esta manera se convirtieron en algo constante en la vida de la joven. Este nuevo grupo de amigas que tenía Caroline se hacían llamar las hermanas LN. Todas solían vestirse de forma muy parecida, iban juntas a las mismas fiestas y también juntarse con otros grupos de chicos que tenían gustos parecidos. De todo este grupo de chicas, una joven llamada Silvia se convirtió en la mejor amiga de Caroline. Otros chicos que van a ser de interés para nuestra historia que formaban parte también del círculo nuevo de amigos de Caroline eran Nisrin y Justin. Estos nuevos jóvenes con quien se empezó a juntar Caroline no tenían para nada la aprobación de su madre ni de su abuela. Debido a que eran chicos conocidos por ser muy conflictivos. Muchos de ellos estuvieron o estaban en centros de menores para ese momento y tenían antecedentes de robos violentos, uso y posesión de drogas. A pesar de la desaprobación por parte de su familia, Caroline continuó relacionándose con este nuevo grupo de amigos. De esta manera, se convirtió en una especie de chica rebelde. Empezó a bajar sus notas en la escuela y a faltar mucho a clase. Esta rebeldía creció tanto que los padres de Caroline habían empezado ya incluso a pensar en cambiarla de escuela. Y la realidad es que no se equivocaban en estar tan preocupados por su hija. Pues dos meses después, Caroline tuvo su primer problema con la policía. La joven había sido detenida junto a sus nuevos amigos y estaban acusados de haberle robado y agredido a un chico de su misma edad. Caroline le comentó a sus padres que ella no había tenido nada que ver con ese incidente. Sin embargo, le prohibieron continuar relacionándose con este grupo de amigos, pero Caroline no les hizo ningún caso. El día 13 de marzo del año 2015, Caroline le dijo a su madre que esa tarde iba a salir con un grupo de amigos. Y que se quedaría esa noche a dormir en la casa de su mejor amiga Silvia. Al día siguiente, durante el mediodía del sábado, Caroline regresó a su casa junto con Silvia. Y le pidió a su madre permiso y dinero para ir a una discoteca más tarde y que regresaría a las 10 de la noche como mucho. La madre de Caroline aceptó y le dio a su hija 20 euros. De esta manera las chicas se fueron. Y ustedes se estarán preguntando por qué su madre le permitió salir con Silvia si a ella no le agradaba este grupo de amigos conflictivos. La realidad es que la madre sabía que el prohibirle a su hija reunirse con estos chicos iba solamente a aumentar su rebeldía y mal comportamiento. A las 9 y 30 de la noche, es decir media hora antes del horario en el que Caroline supuestamente iba a regresar a su casa, la joven le envía un audio a su madre. Pidiéndole permiso para quedarse nuevamente una noche más en la casa de Silvia a dormir. La madre de Caroline acepta, sin embargo antes quería hablar con el padre de Silvia. El hombre la llama y le dice que estaba todo bien y que su hija se quedaría en casa de Silvia y él las cuidaría. De esta manera la madre de Caroline sabiendo que habría un adulto responsable haciéndose cargo de su hija y de su amiga, se quedó bastante tranquila y le permitió a su hija quedarse una noche más en la casa de Silvia. Al día siguiente, a la 1 del mediodía, la madre de Caroline le estaba esperando para almorzar. Sin embargo el tiempo comenzó a pasar y su hija no regresaba. En ese momento la madre comenzó a pensar que quizás Caroline se había quedado a comer en la casa de Silvia y se había olvidado de avisar. Digamos que no se preocupó demasiado en un inicio, pero continuaron pasando las horas y Caroline no regresaba a casa. Por esto la madre decidió llamarla a su celular, pero la única respuesta que obtuvo fue que estaba fuera de servicio. Optó entonces por llamar a Silvia, pero ella no le respondía. Se hicieron así las 7 de la tarde, Caroline no aparecía y su teléfono continuaba fuera de servicio. Es por esto que su madre, ya muy preocupada, decidió volver a llamar a Silvia y esta vez la chica sí le respondió. Silvia le dijo a la madre que no se preocupara, que tan solo unos minutos antes ella había salido junto con su tía a hacer unas cosas, por lo que Caroline se había regresado caminando hasta su casa, que seguro en cualquier momento llegaría. Isabel, la madre de Caroline, entonces tras escuchar esto decidió salir a la puerta y esperar fuera. Sin embargo pasaron los minutos y no aparecía su hija. Es por esto que la mujer decidió volver a llamar a Silvia. Y ahí la chica le dijo que si Caroline aún no había llegado a casa, seguramente le había pasado algo en el camino. La madre de Caroline, muy asustada, sin saber qué hacer, empezó a llamar a todos lados, a hospitales, a comisarías, etc. Pero en ningún lugar había rastros de su hija. Sin saber qué hacer, Isabel decidió revisar la cuenta de Facebook de Caroline. La joven siempre solía dejar la clave puesta, por lo que su madre no tuvo problemas para acceder a la cuenta de su hija. Una vez dentro, Isabel se percató de que no había movimientos recientes por parte de Caroline, por lo que decidió publicar un mensaje de alerta comentando que no sabía nada de su hija Caroline desde hacía varias horas y preguntándole a los amigos si alguno sabía algo sobre su paradero. A esta publicación de Facebook respondieron varias amigas de Caroline. Le dijeron a la madre que la chica no había dormido en casa de Silvia como le había contado, sino que ambas habían estado toda la noche en un lugar llamado la Villa Olímpica. Horas después, otra chica del grupo de amigas de Caroline se comunicó con Isabel y le dijo que el resto de las amigas le estaban mintiendo y que su hija no había estado durante esa noche junto con Silvia en la Villa Olímpica, sino que habían ido a Sabadell. Sabadell es una ciudad y municipio español en la comunidad autónoma de Cataluña. Está aproximadamente a unos 30 minutos en auto desde Barcelona, según Google. La madre de Caroline, al enterarse que su hija le había mentido de esta manera, se empezó a preocupar muchísimo. Pero después la amiga que le había dado la información de Sabadell, le dijo algo mucho más inquietante a la madre. Comentó que allí en Sabadell había pasado algo y que por eso Caroline nunca regresó a casa. La amiga dijo que posiblemente Caroline podía llegar a estar detenida en una comisaría. Pero su madre sabía que esto no podía ser cierto, porque cuando detienen a un menor de edad, lo primero que hace la policía es llamar a los padres. Además, como les comenté, Isabel había llamado ya a muchísimas comisarías y en ninguna tenían información sobre su hija. Otra chica de las que había comentado la publicación de Facebook dijo que ella misma iba a publicar también en su cuenta una publicación comentando que Caroline estaba desaparecida. Minutos después, la chica se comunica con Isabel y le contó que después de haber realizado esa publicación, la llamaron desde un número privado y le contaron que Caroline se encontraba en una casa abandonada en muy mal estado. Tras escuchar esto, Isabel, la madre de Caroline, no lo dudó más y puso una denuncia por desaparición. Durante esos días, Isabel también intentó hablar con el padre de Silvia, el adulto que supuestamente iba a estar a cargo de las chicas durante esa noche. Pero el hombre nunca quiso hablar con ella. Y cada vez que los agentes de policía iban hasta la casa, este señor se negaba a hablar y le cerraba la puerta en las caras. Y hay que destacar que los agentes de policía no hicieron un gran esfuerzo tampoco como para conseguir que este hombre hablase. Sin embargo, sí se decidieron a investigar quiénes eran cada uno de los amigos de Caroline con quien ella había salido esa noche supuestamente a Sabadell. Como les comenté, estos chicos eran conflictivos, muchos tenían antecedentes penales, por lo que les iba a llevar varios días a encontrarlos. Mientras, la policía comenzó a creer que Caroline se había ido de forma voluntaria. Sin embargo, la madre les dijo que esto no podía ser porque su hija se había ido sin llevar nada importante y solo con 20 euros, que es muy poco dinero como para tener planificada una fuga. El día 21 de marzo, casi una semana después de la desaparición de Caroline, la policía logró identificar a casi todos los jóvenes que habían salido aquella noche con ella. Entre ellos se encontraba Justin, quien era buscado por el delito de agredir a su propio padre, y también Nisrin. Y descubrió la policía que esta chica estaba catalogada como captadora de menores. Ahí en las fotos que ustedes quizás están viendo las ven grandes porque son fotos de hoy en día, pero recordemos que esto sucedió en el 2015, por lo que ellos tenían 13, 14 años por ahí en esa época. Ya con todos los jóvenes identificados, los llamaron a declarar. Entre estos amigos que declararon estaba Silvia, que supuestamente había dicho que Caroline se había ido desde su casa a la tarde caminando, pero ahora daría una versión muy distinta de los hechos. Según cuentan los amigos y Silvia, aquella noche tenían el plan de ir a una discoteca en el centro de Sabadell, en una zona que se denominaba zona hermética. Este es un polígono plagado de locales nocturnos, el lugar preferido por muchos para pasar las noches de los fines de semana. Sin embargo, también era muy conocido por tener un largo historial de conflictos. Para llegar a Sabadell desde Barcelona, donde vivía Caroline, tenían que tomar un tren. Según cuenta, Silvia dice que ella se rehusó a ir, pues ella no se sentía cómoda dirigiéndose en tren a un lugar tan lejano a su casa. Pero dice que Caroline le insistió que ella sí quería ir, por lo que Silvia terminó aceptando. Una vez llegaron a Sabadell, se reunieron con el resto del grupo de amigos y todos decidieron pasar la noche en una discoteca llamada Bora Bora. Cuando se hicieron las 5 de la mañana, todo el grupo se encontraba fuera ya de la discoteca por regresarse. Pero en ese momento apareció un auto rojo, con matrícula francesa. De allí se bajaron tres hombres muy bien vestidos, que abrieron el maletero del auto y pusieron música. Esto está 100% comprobado porque hay un video de ese momento, que si se los puedo poner les va a estar apareciendo por acá en pantalla. Estas personas del auto, al parecer, eran muy amigos de Nisrin, por lo que todos los demás confiaron en ellos y se quedaron ahí fuera en la calle bailando con la música que ponían desde el auto. Unos minutos después, de repente, interrumpieron en el lugar patrullas de los mozos de escuadra de la policía de Cataluña. Como casi todos los amigos de Caroline tenían antecedentes o estaban siendo buscados por la policía, comenzaron repentinamente a correr. Y Caroline, para no quedarse sola, también salió corriendo detrás de ellos. Silvia dijo que, en un momento mientras corría, decidió esconderse debajo de un auto, pero que Caroline siguió corriendo detrás de Justin y que esa fue la última vez que la vio. Los jóvenes habían acordado reunirse todos nuevamente en la estación de tren y efectivamente todos se encontraron allí, excepto Caroline ni Justin. Ninguno de los dos aparecía por ninguna parte, por esto todo el grupo decidió irse a un McDonald's cercano a comer algo. Dos horas después, Justin se apareció en el McDonald's. Su ropa estaba toda manchada con barro y tenía algunos rasguños. Claramente Caroline no se encontraba con él. Los amigos le preguntaron qué le había pasado para estar así de manchado y Justin les contó que se había escondido en una especie de castillo abandonado que hay ahí cerca y que para salir tuvo que saltar una valla. Y durante todo ese proceso se terminó ensuciando y lastimando. Por lo tanto, según esta versión de los hechos que dieron los amigos, Justin sería la última persona que vio a Caroline y por ende también el principal sospechoso. Y quizás se estén preguntando qué fue lo que declaró Justin. Bueno, la realidad es que él no declaró en esta primera instancia, pues se había fugado del centro de menores en donde se encontraba. Después de varios días, finalmente la policía lo encontró y le pidieron que declarara. Justin declaró que en un momento, mientras estaba corriendo, vio a Caroline que venía detrás de él y también a un mozo de escuadra, es decir, a un oficial de policía. Pero que poco después, cuando volvió a mirar, ya no estaban ninguno de los dos. Y esto le llevó a pensar que la gente de policía había alcanzado a Caroline y se la había llevado. Continuando su historia, Justin contó que luego de esto, él continuó corriendo y llegó hasta el castillo abandonado. Allí estuvo escondido durante bastante tiempo esperando a que todo se calmara y luego decidió salir y reunirse con el resto del grupo. Otra chica que también forma parte de este grupo dijo que Justin, a ella, le había contado una versión distinta. Que en realidad, mientras huían, vio a Caroline corriendo detrás de él y que en un momento, la chica se escondió debajo de un auto y él continuó corriendo. O sea, sí, según esta versión de Justin, fue Caroline quien se escondió debajo de un auto y no Silvia como ella misma declaró antes. Y que claramente ustedes deben estar dando cuenta que esto está lleno de mentiras e inconsistencias por parte de los amigos porque es así y todo se va a continuar desenvolviendo de esta manera. Ya van a ir viendo. Los agentes descubrieron que Justin, cuando llegó para volver a juntarse con su grupo, tenía una ropa diferente a la que había utilizado al principio de la noche. Se sabía que Caroline no conocía la zona hermética de Sabadell y que era la primera vez que iba. Por lo tanto, es difícil creer que se separara de Justin y tomara esta decisión de esconderse debajo de un auto. Con estos datos, los investigadores se centraron en una hipótesis. Creyeron que una vez que ocurrió esta persecución policial, Justin y Caroline se escondieron ambos en ese castillo abandonado, que allí tuvieron relaciones sexuales consensuadas. Sin embargo, por algún motivo, Justin terminó con la vida de Caroline y muy asustado enterró su cuerpo en un descampado que queda al lado prácticamente de este castillo. La madre de Caroline pidió que se revisara la zona del descampado cercano al castillo abandonado. Isabel tuvo que insistir muchísimo y finalmente, dos años después de la desaparición de Caroline recién, los agentes de policía se dignaron a revisar la zona. Los investigadores se dirigieron allí junto con perros rastreadores e inspeccionaron toda el área. Sin embargo, no había rastros de Caroline. Debido a esto, se modificó un poco la hipótesis. Se empezó a creer que quizás Justin le había quitado la vida a Caroline y luego arrojó su cuerpo a un contenedor de basura. Isabel, por lo tanto, a la madre de Caroline, les pidió a los agentes de policía que revisaran todos los vertederos. Pero los investigadores le contestaron que toda la basura es recogida ese mismo día y después triturada, por lo que no tenía ningún tipo de sentido buscar en los vertederos. Isabel no se quedó conforme y decidió llamar a todos los vertederos de basura. Pero le contaron que no habían encontrado nada y era imposible que, en caso de que haya un cuerpo, éste no fuera encontrado. Porque toda la basura suelen pasar por unas cintas para ser clasificadas. Y por si todo esto no fuera poco, luego se descubrió algo que llevaría a que esta hipótesis sobre que Justin le había hecho algo a Caroline quede totalmente descartada. Se descubrió que entre las 5 y las 6 de la mañana, Caroline había llamado a su amiga Nisrin, pero ella nunca le respondió. Según las antenas, esta llamada se realizó en la zona cercana a la estación de tren en donde todos los amigos se terminaron reuniendo después. Esta área estaba muy lejos al castillo abandonado en donde Justin se había escondido. Esto, sumado a que los investigadores no descubrieron nada en contra de Justin, hicieron que lo descartaran como sospechoso. La única conclusión a la cual llegaron los agentes de policía era que éste era un caso de homicidio con ocultamiento del cuerpo. A partir de este momento, esta última llamada que realizó Caroline se pasó a convertir en el último dato que se tenía sobre ella. Al no haber más información ni mayores líneas de investigación en el año 2017, lamentablemente deciden archivar el caso. En el año 2018, Justin acudió a un programa llamado Desaparecidos y allí contó algo que hasta ese momento nunca había dicho nadie. Dijo que cuando llegó este auto rojo y abrieron el maletero del auto y pusieron música, dueños del auto comenzaron a ofrecerles a todos los chicos bebidas gratuitas. Y que esto les resultó muy extraño a Justin, pues no les parecía normal que vengan hombres y te ofrezcan bebidas gratis sin ningún tipo de problema. También dijo que estos sujetos miraban mucho a las chicas, pero sobre todo a Caroline. Tras esta información, la abogada de la familia de Caroline le pidió al juez reabrir el caso. Este aceptó, pero bajo la condición de que si en 18 meses no se encontraba ninguna otra prueba, el caso volvería a ser archivado. Y lamentablemente fue lo que sucedió. No se encontraron pruebas relevantes, por ende el caso de Caroline volvió a ser archivado. La madre, con estos nuevos datos que tenía sobre este misterioso auto rojo, comenzó a creer en la idea de que su hija había sido víctima de la trata de personas. Algo que los mozos se negaron a investigar. Además, durante esa época también una persona se acercó a la madre de Caroline y le contó que Nisrin, la chica que estaba fichada como captadora de menores, le había dicho a Silvia que en la noche de los hechos tenía que llevar a Caroline a Sabadell, sí o sí, porque en caso contrario la secuestrarían a ella, es decir, a Silvia. Luego de recibir esta información, la madre de Caroline pasó a creer que, en el momento en el que todos salieron corriendo, Caroline se quedó con estos hombres del auto rojo. Y como ella ya no tenía dinero para regresar a casa, le ofrecieron llevarla. Caroline sabía que ellos eran amigos de Nisrin, y posiblemente decidió llamarla para preguntarle si podía confiar en ellos. Sin embargo, Nisrin nunca le contestó. Pero quizás este pudo haber sido el motivo por el cual la última llamada de Caroline es a Nisrin. A pesar de que su amiga nunca le respondió la llamada, la joven aceptó regresar con estos hombres y así la secuestraron. La madre de Caroline no cree hoy en día que Justin haya tenido algo que ver. Piensa que simplemente pasó unos minutos escondidos en aquel castillo, allí se manchó de barro y decidió darse vuelta la remera y colocársela al revés. Y por esto en las cámaras de seguridad figura como si tuviera otro atuendo diferente. Gran parte de la familia de Caroline cree, sin embargo, que esta llamada que supuestamente hizo la joven a Nisrin no fue realizada por ella, sino que se hizo con la idea de desviar la investigación. Con respecto al auto rojo, los agentes de policía nunca lo investigaron en profundidad. No se sabe quiénes son los dueños, quiénes son aquellos hombres que estaban esa noche, ni mucho menos investigaron en Francia, que sería un país clave, pues recordemos que la patente del auto era francesa. Una segunda hipótesis que se tiene que no vincula al auto rojo, es que quizás durante la huida y la persecución, alguien fue muy brusco con Caroline y la terminaron matando, y luego ocultando su cuerpo. Durante los años siguientes, como lamentablemente suele suceder, aparecieron muchísimas pistas falsas. Por ejemplo, apareció un chico diciendo que él había estado con Caroline esa noche y se descubrió que era mentira. También dijeron que ella estaba en una casa X, fueron a investigar esa casa y no encontraron nada. Y así aparecieron muchas pistas y cosas que no llevaban a nada. Hoy en día, la policía continúa convencida de que el caso de Caroline se trata de un asesinato con ocultamiento de cuerpo. Y quizás este es el motivo por el cual nunca se dignaron a investigar si Caroline puede llegar a ser o no una víctima de la trata. Isabel, la madre de Caroline, quiso contratar a varios investigadores privados. Sin embargo, muchos no aceptaron y los que sí, le querían cobrar una cantidad demasiado grande de dinero que ella no tiene. La foto de Caroline se ha modificado acorde a la edad que tendría hoy en día y se distribuyó también por Francia. Hoy, tanto su madre como el resto de su familia continúan luchando por saber la verdad y no pierden la esperanza de encontrarla con vida. Lamentablemente, este caso está lleno, como pueden ver, lleno de mentiras desde el momento 1. ¿Por qué Silvia en su primer momento dijo que Caroline había regresado caminando desde su casa? ¿Por qué al principio dio una versión, después otra? ¿Por qué unos dicen que Caroline se escondió debajo de un auto y Silvia dijo que ella en realidad se escondió debajo de un auto? Todo esto demuestra que hay algo muy extraño que todo el grupo de amigos está ocultando. Cuando salió esta información que les comenté de que Caroline no quería ir a Sabadell y que Nisrin le dijo a Silvia que la llevara sí o sí para que esté esa noche ahí, se armó un revuelo inmenso en la sociedad, en internet y en las redes sociales. Y por esto la propia Nisrin realizó un directo en su Instagram contando su versión de los hechos. En este directo al principio ella está, la verdad que está muy a la defensiva, como que lo único que hace es como insultar a todos y todas las personas también como que comentan insultándola. Entonces no hay mucha información de importancia que se dé, pero después más o menos por la mitad empieza a hablar un poco de ella, de su versión de los hechos. Y yo me vi la primera partecita nada más, así que estoy dispuesta a mirarlo aquí con ustedes y reaccionar y que ambos saquemos nuestras propias conclusiones según ese directo. Voy a grabar la pantalla desde el celular porque desde la computadora tengo el micrófono, así que no puedo. Ahí encontré la parte donde ella más o menos empieza a hablar. El vivo dura 30 minutos y es justo a la mitad cuando ella empieza a hablar de lo que sucedió esa noche en el minuto 14. Me voy a poner los lentes porque ustedes saben que sin lentes no veo absolutamente nada. He dicho que no lo voy a contar, pero no lo voy a contar porque si no no vais a callaros. Voy a contar lo que pasó ese día. A ver, ese día, he dicho que no voy a contar, pero no lo voy a contar porque si no no vais a callaros. Ese día salíamos de In Time, estábamos en In Time en una discoteca de tardes más 14, como todos los sábados que nosotros íbamos ahí a pasarlo bien, ¿vale? Eso empezaba sobre las 6 más o menos creo y terminaba las 9, ¿vale? Al salir de In Time, un grupo, un chaval, me acuerdo, que se llamaba Nelson, me dijo, Liz, ¿quieres venirte que nos vamos al Global a Sabadell? Claro, esto que ella está contando, por lo que entiendo, sería como antes de que ellos vayan a la otra discoteca que les conté. O sea, antes de que Caroline le pida permiso a la madre para quedarse de nuevo con Silvia, etc. Me dijo, mi primo tiene un bolo ahí, porque a ver, yo tenía 13 años, yo cumplía 14 en el mes siguiente, yo no podía entrar ni a In Time. O sea, me dice, le digo yo, ¿podré entrar? Porque yo no voy a ir hasta Sabadell para quedarme en la calle. Y me dice, sí, mira, que mi primo tiene un bolo, que nos dejan entrar, que nos meten a todos, que no sé qué. Y le dije, pues vale, de puta madre. Salimos todos, nos vamos para Plaza Cataluña a coger el tren, y viene Silvia y me dice, yo también quiero ir, yo y Caroline vamos. Y les dije, no, yo voy con ellos, a mí me han garantizado que yo voy a entrar a la discoteca. O sea, si queréis ir, ir por vuestra, o sea, venid, pero yo no me voy a quedar en la calle con vosotras, yo voy a entrar. Vale, tal cual, llama a su madre, la Carol llama a la madre de la Silvia, ay, perdón, Carol llama a su madre y le dice, mamá. Claro, ahí ven cuando les digo que se pide permiso. Que me voy a quedar a dormir a casa de la Silvia, que no me esperes que hasta mañana. Y le dice su madre, a las 12 te quiero para comer. Y le dice ella, sí, que mañana estaré, que a la que me despierte me vengo. Tal, tal, cogemos, nos subimos en el tren, bueno, tal la gente que se venía, nos subimos al tren, y nos vamos para Sabadell. Yo recuerdo que en el tren la liémos un montón, pero antes de que la liáramos le dije a la Silvia, tía, iros para casa, podéis bajaros aún, y iros para casa, que no tenéis por qué venir, ¿sabes? En plan... Que os vais a quedar en la calle, que no... Ahí eso se cortó el vivo, ¿no? No es que lo corte yo. Tenéis que venir, en plan, que vais a pasar frío, que hace frío. Ellos no insistiendo, que no, que vamos, que vamos, que vamos. En el tren la liémos un montón, había dos tíos, y empecemos con la tontería de que eran terroristas, ¿vale? Eramos críos, hacíamos... Ahí la liamos, bueno, esta palabra que no se usa mucho aquí en Argentina, como sería como, supongo, como, no sé, molestamos, como, o sea, una cosa así, ¿no? La empecemos a liar un montón, y se bajó todo el tren, todo el vagón, se bajó del tren, nos quedemos fuera esperando al siguiente tren. Yo recuerdo que le dije a la Silvia que cogieran el tren, que quedaba el último tren, que cogieran el último tren y se fueran para casa. Y ella que no, insistiendo en que ella también quería ir. Y yo pues, tal cual, llegamos a Sabadell, empezamos a dar vueltas, estuvimos toda la noche por ahí fuera dando vueltas, liándola, hacía frío, ¿vale? Y yo recuerdo que todas llevamos con pantalones cortos y con top, Silvia y Karol no llevaban chaqueta. Yo llevaba una chaqueta, no abrigaba mucho, pero llevaba chaqueta. Fuimos dando vueltas, ¿no? Encontramos un portal abierto y nos metimos. Resulta que cuando subimos ahí en unas escaleras, eso era... Era una nave gigante, y nos quedamos ahí toda la noche fumando porros apalancados ahí. Karol no quiso subir, se quedó abajo. Recuerdo que un chaval dijo, tú, ir a buscarla, no sé qué, no sé cuándo. Una chica que estaba conmigo en el centro, bajó a buscarla, no la convenció. Karol decía que no, que no quería subir allí, que ella se quedaba esperándonos fuera. Eso, como que no entiendo bien qué es, a dónde ella dice que se subieron por tal, algo así dice. No sé exactamente a qué se refiere, sinceramente. Nosotras insistiendo, ¿no? En que hace frío, no sé qué. Y le di mi chaqueta. La otra chavala le llevó mi chaqueta, y al llevarle mi chaqueta, ella se subió conmigo. O sea, se subió con todos nosotros, ¿sabes? La convenció. Pasó el rato, salimos, acabamos de fumar los dos porros, nos echamos unas risas y salimos para la calle. Empezamos a dar vueltas, pim, pam, no entra nadie a la discoteca, ¿vale? O sea, nos quedamos todos toda la noche dando vueltas por sabadí como unos pringados. Claro, ella cuenta aquí que nunca entraron a la discoteca. Vale, volvimos. Estoy haciendo un resumen, ¿vale? De todo. Volvemos. Yo recuerdo que bajábamos y nos paremos delante de la puerta del Bora Bora. La Silvia vio a su tía, que estaba adentro, quería entrar. Quedaba nada para cerrar, me parece que eran las cinco de la mañana o así. Y yo, pues yo estaba en un centro, estaba afogada. Y obviamente la policía sí me llevaba al centro y yo no quería eso, ¿vale? Yo recuerdo que estábamos en la puerta del Bora Bora y había una patrulla de Mossos aparcada. Y otra, que venía con las luces encendidas, yo sabía que esa patrulla se iba a parar detrás de la otra y que nos iba a hacer una redada. Y yo, pues, le dije a Silvia, tú, que mira que está la policía detrás, que siga andando tranquilamente, que si no nos van a parar, somos menores, van a llamar a nuestros padres y no queremos eso, ¿no? Bueno, tal cual, Silvia se gira y grita a todo el mundo. Chicos, chicos, los Mossos, vamos, pues los Mossos bajaron, empezaron a correr detrás de nosotros, todos corriendo, uno le dice a un Mossos, tú, que voy a comprar patatas y no suelta. Uno, que sí, yo a la Silvia, me acuerdo, le dije, métete debajo del coche. Y la Silvia me hizo caso y se escondió debajo de un coche. Otra vez sale la versión del coche, que se meten abajo del auto. Esta vez ella coincide con una de las versiones que fue Silvia la que se metió debajo del auto. Coche, yo pasé de esa p... todos corriendo, uno le dice a un Mossos, tú, que voy a comprar patatas y no suelta. Uno, que sí, yo a la Silvia, me acuerdo, le dije, métete debajo del coche. Y la Silvia me hizo caso y se escondió debajo de un coche. Yo pasé desapercibida, fui andando, unos corriendo, uno se metió dentro de un coche con ese quién. Bueno, que cada uno, ¿qué hizo? ¿sabes? Pasa para irse con unos palabras, ¿no? Como cualquier persona, si tiene la policía, ¿no? No sé, supongo, tú te quedas ahí esperándolos a que venga. Bueno, tal cual yo seguí andando. Yo recuerdo como... Dice aquí un comentario, nadie acaba debajo de un coche, no son camiones de carga y descarga. Es que sí, les juro que pienso lo mismo. O sea, ¿cómo te escondes abajo de un auto? No entras. Se ve muy aplastado, pero... no sé, no entras. A ver, es que tengo esa imagen aquí, no la voy a olvidar en mi vida. Por eso yo no entiendo cómo esa chica no estaba con la polía. Y aquí otro comentario dice que es verdad, ¿por qué no hablas del coche que vino y les invitó bebidas? Es que sí, es verdad, no dijo nada del auto. Yo recuerdo como salía corriendo Justin y rompió la esquina, o sea, bora, bora, subes la calle y la primera a la izquierda. Él salió corriendo, las dos chicas... no, mentira, una chica de mi centro también la vi subir por esa calle y luego venía Karol, corriendo, pasó delante... yo iba andando, pasó delante de mí y subió a la calle. Justo detrás de ella, o sea, cero coma, pasó al lado mío un mosu que medía dos metros de altura, pelirrojo, coma... Es que yo lo recuerdo, de verdad. O sea, te lo juro que me lo ponen aquí. Yo sé, porque es que no sé, tío, de verdad, me vuelvo loca cuando pienso en esto. ¿Cómo coño no la ha pillado? Iba detrás de ella. O sea, ¿cómo coño no pillas a una chica que mide 1,60 y algo? ¿Cómo no la pillas, tío? O sea, es tu responsabilidad. Yo pensé que a ella la pillaron los mosos, de verdad. O sea, en ningún momento pensé que esta chica iba a desaparecer. Claro, esta versión en este momento ahora coincide con lo que dijo Justin. Le dijo Justin a una amiga de él que él había visto que detrás de Karolain venía un mozo, o sea, un policía y que creía que la había agarrado, se la había llevado. Y ella, bueno, como que vuelvo a decirle esa misma versión. O sea, nunca imaginé que Karol nunca aparecería, que pasaran siete años y nunca aparecería y siga sin aparecer. O sea, yo pensaba que esta chica la cogió el policía, te lo juro. O sea, yo ya está, pensé. Estaba justo detrás de ella, es un mosu, tío. Si fuera yo también me hubiera pillado ese tío. Pensé que la había pillado. Pensé que estaba con la policía, lo juro. Por eso nos fuimos. Quedemos todos en la estación esperando a quien llegara. Quien no llegara se suponía que no. O sea, que estaba con la policía. Y sí, las dos chicas que no llegaron estaban detenidas con la policía. Y Justin apareció una hora o dos después en otro tren. Y Karol no apareció. Pensábamos que aparecería el día siguiente. Nosotros seguíamos pensando... Mentira. Nosotros pensábamos que ella estaba con la policía. Por eso que no sabíamos nada. Bueno, aquí aparecen dos chicas, o sea, dos amigas más que al parecer no aparecieron ahí donde ellos se juntaban en la estación porque se las había llevado la policía. Llamó la madre. La madre de Karol llamó que yo estaba yendo para Cañopía con la Silvia y con su tía. Y llama y le dice a Silvia, Silvia, ¿dónde está mi hija? ¿Y qué le dice Silvia? Oye, Isabel, que ahora está viniendo tu hija que acaba de salir de casa. Y yo me quedo, ¿pero cómo coño le puedes decir a la mujer que su hija está yendo para casa si ha pasado todo lo que ha pasado? ¿Cómo le puedes seguir mintiendo y diciéndole que la chica estaba durmiendo contigo? O sea, no sé. Y yo me acuerdo que llamé a la madre y le dije, Pereza, no me acuerdo si hablé con la madre, con la abuela, pero le dije, oye, que ha pasado esto, ha pasado esto, esto, que tu hija no ha dormido en casa de la Silvia, que estábamos en Sabadell, que nos han hecho una redada, que no sé qué. Su madre lo entendió, al principio lo entendió, como lo pensemos todos, pues mira, hemos hecho... Hasta ahora viene esquivando dos cosas, no dijo nada del auto rojo, que puso música y todo eso, y tampoco dijo nada de la llamada que le hizo Caroline. He hecho un error, ha pasado esto, la chavala está con la policía, y la madre llama para reclamar a su hija, a una comisaría de Sabadell, a la otra, a la otra, y nada, la chica no está, que no la encuentran en ninguna comisaría. La empecemos a buscar por todas las comisarías de Barcelona, y yo con sus padres, y que no digan que no, que no digan que yo no he estado con ellos ayudándolos. No, yo es que soy la mala, yo soy la que esconde todo, yo soy la que he contado todo desde el primer minuto, la que nos ha apoyado desde el primer minuto, para que luego me lo paguen así. No sé, yo estuve con ellos, estuvimos buscando, nada no aparecía en ninguna comisaría, y al final que pensemos, que la chica pues estaba asustada, que estaba escondida, o yo qué sé, que no quería volver a casa, porque tenía miedo. Hemos llegado a pensar, a sacar conclusiones de mil cosas, pero es que nada cuadra, porque si no buscaba a sus padres por miedo, nos buscaba a nosotras, para decirnos, oye, que estamos aquí, pero en un mensaje, ni una señal, éramos sus amigas, se veía con nosotras siempre, porque no nos dice nada, ni mensajes. O sea, ¿vacilaste? No sé a quién vacile, a quién vacile ya. No sé, o sea, si no daba ninguna señal de vida, dijimos que pasaron dos días o tres, no aparecía, dijimos que aparecería el viernes. El viernes aparecía sí o sí, porque Karen no va a faltar ningún viernes de plaza, que en esos tiempos nos juntábamos todos en la Apple, y es que era imposible que nadie se perdiera un viernes de plaza, y menos Karen. ¿Qué le hicimos? El viernes vino su familia ahí, esperando a ver si aparecía, y nada, eso ya empezó a parecer muy raro, al día siguiente tampoco apareció en un time, eso era más raro, ahí supimos que estaba pasando algo malo, tanto como sus padres, como sus amigas, tanto como lo mal que le han pasado sus padres. En verdad yo no llego a imaginar el dolor, el sufrimiento que está pasando su familia, pero nosotras también lo hemos pasado mal, éramos sus amigas, nosotras también hemos perdido a una amiga y no sabemos dónde está, ni si está viva, ni si está muerta, ni si le ha pasado algo malo. Nosotros también somos víctimas de esto, y nos estáis acosando como si fuéramos culpables, como si fuéramos unos asesinos, como si fuéramos unas, o sea, no sé, sois malos, tenéis maldad, tenéis mucha maldad todos, no sé, sois muy malos, nada más que decir al respeto. Y otra cosa, la llamada, la llamada, se ve que Carol me llamó. Después de que nosotros nos fuéramos, Carol sabía que yo no podía recibir llamadas en el móvil, yo tenía una tarjeta y encima me la puse al nombre de la Carol para mandar mi DNI y ella me cogió esa tarjeta, esa tarjeta estuvo como un mes o dos sin recargarse, porque yo si tenía 10 euros, no me las gastaba en recargar la tarjeta del móvil, me las gastaba en fumarme porros, la verdad, y estuve tanto tiempo sin recargar que no podía ni recibir llamadas ni hacerlas, o sea, tenía la tarjeta bloqueada hasta que yo no recargara, y Carol lo sabía, todas las chicas, mis amigas, todas sabían que yo no podía recibir llamadas que tenía la tarjeta bloqueada, y Carol también lo sabía, yo tampoco sé, al principio pensemos que era porque Carol pensaba que yo era la única chica que la podía ayudar, la que tenía cojones para ir a ayudarla, pero si ella sabía que yo no podía recibir llamadas, ¿por qué desperdicia esa llamada llamando a mí? Quizá la gente que, con la gente que estaba, si es que estaba con alguien o con quien estaba, no fuera ella la que me hizo la llamada, sino esa gente, quizá esa gente me buscaba a mí, no a ella, sí, me lo he llegado a pensar, esto me ha dicho la policía que nos lo diga, porque está jodiendo, porque jode la investigación, porque vosotros jodéis en la investigación, que no dé detalles a la gente, y lo hago porque me estáis aturdido. Entonces, ¿cómo llamaste a la madre? dicen ahí, claro, y sí, bueno, te damos en cuenta que ella supuestamente la llamó a la madre después, como que, bueno, puede haber llamado de otro teléfono, pero es como raro eso de la tarjeta, o sea, porque al fin y al cabo la llamada llegó, o sea, no es que directamente no se dejó hacer y listo, la llamada llegó de alguna forma. Igual también me resulta raro que, como, porque ella tenía el nombre de la tarjeta, el nombre de Caroline, es súper raro eso. Me estáis volviendo loca, y ya está, no quiero hablar más del tema, no voy a hablar más del tema, creo que no tengo que daros el coche rojo, el coche rojo, yo no sé quién son los del coche rojo, ¿vale? Cuando lleguemos, ¿vale?, la zona hermética, hay un descampado, es que estaba viendo los coches rojos y no entendía nada. Hay el descampado, ¿vale?, lleguemos, y estábamos todos, pues nada, fiesta, nos fuimos, había música, y yo recuerdo que lleguemos, había un coche rojo aparcado, no recuerdo ni la marca, ni el modelo, no, el color sí, un coche rojo. Lleguemos, y la primera imagen que me vino fue porque Silvia dijo, chicas, en el coche rojo, bueno, a la Silvia y a Caroline les gustaban los moros, ¿vale?, y la música mora, ¿vale?, entonces, la Silvia escuchó que había música mora y se puso a bailar ahí, y Caroline se fue, se puso a bailar ahí, y un montón más de chicos, pues se fueron ahí con el coche ese que tenía música, ellos se sentían cómodos con ellos, supongo, y se fueron con ellos, yo no sé si ellos estaban bebiendo, ¿no?, yo creo que, yo, es que ni bebían esos tiempos, la verdad, yo creo que en esa noche no bebí, no recuerdo haber bebido, creo que no bebí, porque sí que no bebía. Ellos, no sé quién coño dijo que había alcohol, que lo he visto en TikTok, no sé si eso es verdad o no, pero yo recuerdo que esa gente estaba en el coche rojo pasándoselo bien con la música, pero yo, os juro, tampoco vi nada raro, tampoco, en plan, pensar que fueran malos o algo, pero yo no me acerqué a ese coche porque no me gustaba esa gente, yo no me sentía bien con esa gente, o sea, yo, yo soy así, a mí sí, alguien... Aquí mucha gente comenta que ella sale en el video del auto rojo bailando, ay, como que no sé, yo no sé si la podría reconocer, después voy a, lo voy a ver bien en detalle el video, a ver si realmente sale. A simple vista, no me cae bien, pues, o sea, no me voy, no voy a relacionar con él porque no me cae bien, ¿sabes qué te quiero decir? O sea, tampoco voy a perder el tiempo, a mí me la sonaba mucho la música, hacía mucho frío, tenía frío, a mí no me importaba la música, sinceramente yo ya quería irme para casa, después de eso, porque tampoco podíamos entrar, no íbamos a dejar a Silvia y a Carlos Solas en la calle, estuve toda la noche con un amigo mío sentado en un muro delante de ese coche fumando porros y observando todo el panorama, ni me acerqué a ese coche en ningún momento, ni sé quién son esos moros, por ser mora no tengo que saber quién es todo marruecos, no sé quién son, sinceramente no recuerdo ni la cara de esos tíos, o sea, si me los pones enfrente no los reconocería, te lo juro, pero porque tampoco les presté atención ni recuerdo quién eran ni cómo eran, o sea, nunca llegué a pensar que pasara esto, que desapareciera una amiga y que en siete años nunca más volviera a aparecer, lo juro, nunca me hubiese imaginado esto, no sé, si tenéis más preguntas ya las respondo. Oye, que sales bailando, no salgo bailando en el vídeo, eso es mentira, yo no soy la del vídeo, no soy yo, eso es mentira, yo no salgo en el vídeo, sale Silvia, sale Karol y sale otra chica, creo, ni me he fijado, pero yo no salgo en ese vídeo. Viva moncromafia, era el guarda, ¿por qué le dijiste a la madre que la habías visto en la Apple? No le dije que la había visto en la Apple, éramos, me acuerdo yo, no sé quién estaba ese día, y subíamos al metro y, o sea, vi a una chica subir por las escaleras y al subir, me pareció ella, pero iba con unos pantalones rosas, creo, es que, no sé, es lo que recuerdo, no sé, no me acuerdo, es que han pasado un montón de años, tío, siete años, vosotros no sabéis las cosas que me han pasado durante estos siete años, te lo juro, yo recuerdo haber visto a Karol y la fuimos a buscar yo y su padre, o sea, cuando se lo contemos, bajemos corriendo al portal del Ángel desde Plaza Cataluña, corriendo todos para abajo a ver si era ella, paremos hasta una chica que se le parecía y no era ella, no, hasta nos intervino la policía. Claro, aquí se cuenta que tiempo después, al parecer, supuestamente, vio a una chica muy parecida a Karol y como que pensó que era ella y, no sé, hizo llamar a la policía y todo. Yo y el padre de Karol estábamos corriendo por el medio del portal del Ángel y se pensaban que habíamos robado algo o algo y era la secreta que se nos puso en medio porque se pensaban que habíamos hecho algo, no sé, es que, en verdad, de todo esto sacáis unas conclusiones que son imposibles de creer, pero es que, quieras o no, pensando y de decir, joder, cómo se está lloviendo, eh, me acabo de fijar, no sé cómo, es que todo lo que decís no es creíble y yo quisiera saber lo que pasó y también intento sacar conclusiones de todo y intento, o sea, ¿qué pudo haber pasado? Porque es una persona que ha desaparecido, o sea, se le ha tragado el suelo y es que no puedo sacar nada porque es que son, puedes imaginar tantas cosas y creer tantas cosas y al final quizás será todo lo contrario o que vendremos en las narices el culpable o la tendremos y no nos habremos dado cuenta. Pero os juro, Dios, pero os juro por Dios que el día que salga toda la luz, que ojalá sea ya porque han pasado siete años y todos queremos saber qué pasó y dónde está, ojalá salga ya para que os mordáis la lengua y vengáis pidiéndome perdón, de verdad, de verdad, y sé que me vais a pedir disculpas porque no tengo nada que ver, ni fue mi culpa que fuera ese día sabadell. Ahí estáis vosotros, podéis seguir hablando. Como que le interesa más que aparezca Caroline para que ella supuestamente quede bien en lugar de que ella, después no se venís porque ella aparezca. Hablando de mí, ahora tenéis, he estado súper nerviosa, he hablado fatal, podéis colgar lo que queráis en TikTok, me voy a cerrar todo. Bueno, me voy a dejar para observar a ver qué es lo que más inventáis, pero ya está, no voy a hablar más del caso, no quiero saber nada. Toda esta gente que me habéis insultando, amenazándome, os voy a dejar ahí hasta que os cansáis, pero a esos que sí que deben daros a mis pasados os voy a denunciar y ya, así para vernos nuestras caras, ¿no? Ya está, que os vaya muy bien a todos. Perdón a ti ni en sueños y a los que no, pues, que suspudráis todos. Pero parar de discutiros entre vosotros, ya está, no hay que justificar nada. Bueno, ahí termina al parecer. Se los dejo a ustedes a que saquen sus propias conclusiones. Este sería el caso en general de Caroline del Valle. Es un caso muy turbio, chicos, este caso. Por todo lo, digamos, eran amigos, chicos, que se la pasaron mintiendo, dando diferentes versiones. Lo de Silvia, que primero le dijo que sí se va a quedar en mi casa, está yendo a su casa caminando y que después fue nada que ver. O sea, a ver, venga, pongámonos a pensar en un... Ya, imaginarnos que una amiga nuestra desaparece, que se iba a quedar a dormir en nuestra casa, desaparece y no tengo idea dónde está. O sea, ¿en qué momento se te cruzaría por la cabeza decirle a la madre al otro día que su hija va a ir caminando? Es que no, no sé, no le encuentro el sentido a que suene lógico y coherente que no haya algo raro entre todos los amigos. O sea, además, es como que... Me dan esta sensación, vieron cuando... Como si fuera que planificaran, bueno, vamos a contar qué pasó esto. Y después se confundieron y empezaron a tirar diferentes versiones, porque por eso uno tiró que Caroline se había escondido abajo del auto y la otra dijo que no, que ella se había escondido abajo del auto. O sea, algo raro, algo que ellos no están contando, algo que saben mínimo hay para mí. Ya vimos otros casos que a veces pareciera que hay más gente que sabe más, que tiene más información y pasan años y años y años y nunca la dicen. Y la verdad es que me da la sensación y tengo miedo que en este caso vuelva a pasar lo mismo. Sobre todo también es sospechosa la actitud de la policía de decir directamente, no, bueno, Caroline le pasó esto y chao y nunca investigar el tema de la trata, por ejemplo. Es como raro, todo, ay, no sé, es todo tan turbio. Y al principio les dije que este video era especial, era diferente y es porque escribieron de un Instagram que ayuda compartiendo información sobre Caroline pidiéndome que presente este caso y también sé que otras chicas con canales similares al mío también lo hicieron y me parece también una forma de mantenerlo vivo, mantenerlo presente a la historia que no quede en el olvido, que llegue a más países, porque por ejemplo yo no conocía para nada este caso lo conocí justamente cuando me escribieron. Así que si ustedes creen que puede servir, compartan este video, compartan si no la foto de Caroline con un resumencito de su historia para que se pueda difundir más. Ya pasaron siete años, o sea, siete años de que esta mujer, esta madre, estaba sin su hija que un día se fue a bailar como cualquier adolescente y no volvió más y tuvo que bancarse una avalancha tremenda de mentiras, de mentiras, literal, de parte de sus supuestos amigos. O sea, es terrible esta historia. Pero de verdad que algún día se pueda saber qué sucedió con Caroline, que la encuentren, que la encuentren viva y pueda regresar con su familia, de verdad, después de tantos, tantos años. Así que esto fue todo por hoy. Si les interesa este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Antes de irme, les dejo como siempre por acá mis redes sociales y el blog, por acá un botón para que puedan suscribirse y por acá abajo videos y listas de reproducción recomendadas para ustedes. Muchas gracias por verme, les mando un beso enorme, cuídense mucho y yo los veo la próxima.